Estas viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta de la hora de la verdad. ¡Ah! 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 ¡Ay, mi madre! No quiero decírselo, porque imagínense. Está bien, tipo, pero nada, vamos a ver. Oye, tipo, mira, trató de hacer ese conteo. Yo conté 8. Y este árbitro inesto, solamente cuenta 2. Es que es por eso que me molesta ver Durán. Y este año ya empezó fatal. Bueno, ha llevado el curso del encuentro ahí, al filo Pero es que estos dos luchadores, en este tipo de lucha aérea A la verdad que se necesita mucho Exactamente, tipos son hombres luchadores, tienen vasta experiencia Conocen el estilo mexicano, el estilo de acá, que se estila en los Estados Unidos, americano Y tienen una versatilidad de llave Y hay que estar muy pendiente en este encuentro Porque cualquiera de los dos podría salir victorioso Aunque obviamente el Chavo Guerrero es el que tiene todas las ganas Bueno, yo voy ahora a Blue Demon, recordándole que pueden llamar Si ustedes necesitan una ambulancia 24-7, 24 horas al día Llame a Master Medical Emergency Service Con solamente usted marcar el 698-1220 Consigue allí, mire, paramédicos Pueden llevarlo al hospital, a las citas médicas, a todas partes Así que llame al 698-1220 Quinceañero también Oh, señor No puedo ponerlo ahí Hay gente que tiene gusto raro Pero nada, tipo Vamos a ver ahora Y sigue Chavo Guerrero atacando Pero mira qué fresco Blue Demon, cómo ataca con el puño cerrado en la cara La gente llamando, ya está revuelta Obviamente ya pensando, preguntando información Pero pendiente de nuestra programación Que tendremos mucha información sobre Euphoria 2002 Así mismo él lleva afuera del cuadrilátero ahora A Blue Demon y al... El árbitro comienza a hacer el conteo, pero fue que lo lanzó Lo lanzó a su amigo, su... Su amigo Chavo Guerrero, que por eso está en Puerto Rico No diga eso No diga eso No diga eso Y van a llegar renovados Pero lamentablemente no es así Bueno, el árbitro hay que reconocer que está haciendo su labor Wizard Está dominando ahora Son ineptos Son ineptos No diga eso El público se lo gozó allí en esa ocasión en Ponce Y dominando ahora Chavo Guerrero Exactamente, la acción estuvo tremenda En Ponce, Bayamón y Aguadilla La gente que estuvo allí se lo disfrutó de lo lindo Una tremenda cartelera para la historia Obviamente WWE, la mejor lucha libre del mundo Destacándose con estos grandes eventos Wow, recibe tremendo codazo Chavo Guerrero de parte de Blue Demon Junior Una patada que le ha cruzado la barbilla Busca ahora impulso Wizard y mira un tope Wow, tremendo Hace caer fuera Obviamente caerse Se le salió de balance Que estoy tan nervioso A ver Durán Aprovechando ese Blue Demon Junior Para seguir atacando a Chavo Guerrero Wow, lo ha restrillado contra la lona Al corte uno, dos Y ahora sí que contó bastante lento Lo que yo estoy observando desde aquí Wizard Contó lento Tiene razón lo que usted dice Ay, a ver Durán, por Dios Oye, tú no pierdas o ganas o empatas Tipo, es que tú eres bien controversial A ti el año 2012 como que te trajo diferente Tienes que tener mucho cuidado No te metas conmigo ni fastidio Mira, esto es... Lo sorprendió ¡Oh, oh! ¡Ay, mi madre! Padre tipo Eso podría ser todo Pero el árbitro contando Muy lento A ver Durán Estamos notando eso Desde el principio De esta encuentro Míralo, míralo Para que el público tenga la oportunidad Eso es un impacto Sampaje Impacto tremendo Eso te lastima el área Obviamente La parte superior de la espalda El área de la nuca En fin Hace un daño tremendo Y ese golpe de antebrazo Dicho eso de paso Completamente legal Que acaba de aplicar El Chavo Guerrero Podría también ya Sacar la carrera A Blue Demon Junior Ahí le pide más acción ahora Blue Demon Y han comenzado al tome y dame Ahí sigue esta acción tremenda Un encuentro bastante parejo Pero No sé por qué Blue Demon Junior Tiene que usar ese tipo de táctica Para lograr su objetivo O sea, dando a demostrar Que no puede con Chavo Guerrero No, señor No lo tiene ahora Se va anunciando pillería No diga eso Sus pillos Mira que lazo vaquero salvaje Muy bien Ha aplicado Que logra su objetivo Ya que Sacó de balance A Chavo Guerrero Un puntapié Lo tiene ahora para un supleto ¡Ay! Bien aplicado El supleto Y va a darle otro Mira Aplicando en los tres amigos Los tipos Yo creo que Blue Demon Junior Está en problemas Va a tener que invocar Los demonios Al santo O a lo que sea Porque entiendo yo Que Blue Demon No va para ningún lado Bueno Esto Está olfateándose Como que podría ser algo Mal En el camino de Blue Demon Y está buscando altura Guisa Exactamente Pero entiendo que se está Tomando mucho tiempo Se lanza y lo vio venir Blue Demon Junior Que aprovecha ahora Para atacar Pero no Todavía tiene fuerza El Chavo Guerrero Entiendo que ahora está en problemas A ver Durán Osobrete Ese agarra Esa llave Una llave de rendición Bastante dolorosa Y está gritando Se escucha en todo Pero mira Se lo lleva ahora En un paquete De uno Dos Y solamente dos Con todo Y que lo ganó Por la cruza Blue Demon Junior Pudo evitar eso Bueno yo lo vi A Verdunar No sé que tú estás viendo Mira esto ¡Ay! Mi madre Esto está tremendo Haciendo el conté El árbitro muy rápido Por demás Y se llevó la victoria Señor Blue Demon Quita eso Vamos a una pausa Y vamos a continuar Con su protega De la lucha El día de sábado Es que No hay necesidad De presentar eso Vamos a una pausa Quítalo Córtalo Pícalo Ahí Párame eso ya Más adelante Carlito Grevian Cool Se enfrenta The Precious One Gilbert La acción 100% Garantizaba De WWC Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 A la cancha José Pepín Cestero de Bayamón No te pierdas En acción A The Precious One Gilbert El sensacional Carlitos Los fugitivos Lince y el liche El rabioso Mr. Big El diabólico El rascacielos Johnny Ringo Bolo de Red Bulldog Mr. Senjuanto Mi Diablo La rabia de Jumping Jeff Jeffrey AJ Castillo El Cuervo Y otras de tus Súper Estrellas Favoritas Recuerda La acción 100% Garantizaba De WWC Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 A la cancha Pepín Cestero de Bayamón En traba general 10 dólares Menos de 11 años 5 dólares Hazle like a WWC Página Oficial En Facebook Y síguenos en WWC PR En Twitter Te invitan